Un acuerdo, pero no... La gente se dio la tele, la gente se dio la directrices, que se hizo la gente por favor. Me refiero a veces por de ahora en la época, donde están cuando hacen, bueno, en la marieta de la madera de la vida, no hay más, pero no hay más que la gente se ha луч visto en cambio, pero la gente no es que hay en cambio. Pero no te lo hacemos. yo no tengo dos cosas que lo mismo, no? No hay nada que lo que lo mismo. No hay que hacerlo, pero bueno, hasta la de mi chale que nos hablo de la Paz cae yo, con esos compañeros y compañeros, y bueno, me he llegado a la Paz y me he llegado a la Paz y me he llegado a la Paz y me he llegado. El año normal, después de un año, la vecina de la rosa importante es el de Pato, la rosa por el año, el de Pato, la vecina de Pato, el de Pato, el de Pato y el de Pato, el de Pato y el de Pato, el de Pato y el de Pato. la entrada que entendemos, nuestro documento del movimiento católy, ¿qué pasa?, ¿cómo le he intentado llorar de la mano? El nombre mío dijo que hay un gran resultado de 만들illa sin心idad. Que lo hagas incluido todo el material, en los lugares, por ejemplo, que tienen envejecimiento de las mejores, que se dan con el poder de volvere, los tienen con los mejores, que pueden ser para que apoyen, las chicas compran mucho, las chicas con los más reales, y eso, que no puedo ir a ser un vuelo, a ser un vuelo y a ser un vuelo y se le refiere. Pero obligado a un millón, abrazo a un vuelo y a otro con un poco bueno, a ver si todo va a ser un vuelo y voy a enviar algo de esa. Y esa es el vuelo que el vuelo es una vez más tarde, pero voy a cerrar lo que cioca esto está en la sección. No, 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 no. No, 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 no.